Nos vamos con Alisandre con nuestro móvil a Maipú, en Mila y en la sede de Rectorado, marcha de universitarios, de docentes. Desde la 9FER, pedir estabilidad laboral. Vamos a conocer detalles con Gloria Rodríguez, que es la Secretaria General de COD. Gloria, ¿de qué se trata esta marcha? Bueno, nosotros venimos a trabajar, como todos los meses, que nos congregamos para realizar nuestra paritaria local. En este caso, venimos a trabajar por la estabilidad de los docentes universitarios, dado que desde que tenemos nuestro convenio colectivo de trabajo y que además el Consejo Superior ha ratificado que todo docente universitario que tenga más de 5 años de antigüedad en la universidad debe pasar a carrera docente. Nuestro gremio, a través de la paritaria particular, como corresponde, viene a trabajar con estas nóminas para que los docentes efectivamente sean pasados a planta. Va a haber movilización. Va a haber movilización. Los compañeros nos van a estar acompañando en esto, que es un reclamo legítimo, dado que las universidades están en mora desde hace muchos años por no haber convocado a concursos docentes en las instancias que correspondían. Por otro lado, ¿se vienen las elecciones en COD? La semana que viene, 11 y 12, nuevamente hay renovación de comisión directiva. Se presentan 5 listas. Nosotros esperamos, como siempre, una participación masiva de todos los docentes universitarios y también, por supuesto, esperamos que nos acompañen, especialmente a nuestra lista, que ha venido trabajando tanto con la participación efectiva de los cuerpos de delegados y comisiones internas. Gracias, Galería. Ahí escuchábamos. Movilización entonces a partir de las 9 de la mañana en pedido de estabilidad laboral y la semana próxima, elecciones en el gremio.